Pues aparece creo que el personaje más importante que realmente determinará toda la línea dramática de Don Sol y hay una posibilidad de que esto lo cambie de direcciones o le refuerce su idea de conseguir lo que quiere que es ser presidente del país y obtener el máximo grado de poder o bien dejar a un lado ese sueño o ese ideal para poder conocerse más a sí mismo y aceptar su propia humanidad.